Prepárese esta semana, pues el calor se intensificará a partir de hoy, siendo a mitad de semana cuando se den temperaturas máximas de hasta 39 grados, esto debido a un sistema de alta presión situada sobre la península de Yucatán. Y vamos a tener nuestra primera semana de calor, de tantas, de una de tantas que vamos a tener a lo largo de esta sequía, y va a ser prácticamente desde hoy lunes hasta el viernes. La peor parte va a ser de miércoles a viernes, y lo peor, peor debe ser el viernes. Las temperaturas que vamos a tener van a ser de 36 el día de hoy, 37, 36, hasta los 38 grados el día de hoy y mañana, y a partir del miércoles entre 37 y 39 grados. El viernes deberemos llegar de 37 hasta los 40 grados inclusive. El cielo va a estar de mayormente despejado, medio nublado, el viento va a ser del sureste, cálido, todo el día prácticamente, en la costa en algún momento será del este, en la tarde, y como les dije, las temperaturas van a ser altas, y las mínimas que esperamos, 18, 20 en las zonas más frías, lo que son las zonas exeniqueneras, Cinturón de Cenote Central, y en la zona sur y el resto del estado, van a estar entre 20 a 23 grados los amaneceres, bastante diferente, como habían estado obteniendo prácticamente. Se espera que la sensación térmica pueda llegar hasta los 42 grados, por lo que se enfatiza en tomar en cuenta las recomendaciones para evitar golpes de calor. La sensación térmica va a ser mayor, de acá, pues, lunes, martes, sensación térmica de hasta 38, 40 grados Celsius, y ya para el jueves y viernes tenemos sensaciones térmicas de hasta 42, 43 grados, que ya estamos hablando de una sensación térmica bastante elevada, y hay que implementar los protocolos de precaución para cuidar la salud, como son usar ropas claras, tomar mucha agua, cuidar los alimentos que consumimos, usar gorra, sombra o sombrilla, no comer en la calle, porque hay muchas bacterias, estar al pide de los niños y de los ancianos, y no hacer ejercicio, de 11 a 4 de la tarde, y no usar la intemperie también a esa hora, o no usar mucho tiempo la intemperie, a partir de las 11 de la mañana. Para la llegada del fin de semana, se pronostica un cambio brusco en la temperatura, por la entrada de un frente frío, de moderado a fuerte, que traerá lluvias intensas en varias partes de nuestro estado, por lo que se les hace una recomendación a estar pendientes de los cambios que pueda haber en el tiempo. Con imágenes de David Zip para Noticieros Telesur, Jesús Canul.